Música Bienvenidos a un nuevo video choteadores Estamos aquí en el centro de San Salvador Estamos exactamente en la plaza Las Banderas Y hemos venido a buscar típicos Típicos que venden justo en esta zona Allá pueden ver el lado de la calle Y aquí vamos a buscar los deliciosos típicos Así que acompáñenme en este video Sean bienvenidos Vamos a buscar los deliciosos típicos Aquí también está el área de farmacia Para que ustedes no se ubican bien Y aquí llegamos donde están los típicos Bueno, gracias Vamos a hacerlo también Qué buenos se ven esos típicos ¿Qué va a pedir padre? Yo quiero muégados Aquí les estamos mostrando Están haciendo los muégados Y estamos en Chilatería Mi Preferida Aquí en Plaza Las Banderas Plaza Las Banderas está acá Ustedes se vienen hasta el final Hasta el tope Y justo en la esquina Está Chilatería Mi Preferida Para que puedan venir a disfrutar De este delicioso manjar Que son los típicos aquí en El Salvador Pero también hay como de muégados de viento Porque hay huevos que tienen De esos son los que yo quiero Muégados de viento ¿Por ahí? ¿Dónde está? Ahí va a crear selección ¿Muégados de carne? De viento ¿Cuánto? De huevos Ah, pues de huevos De huevos Yo quiero dos de huevos Una porción Una porción Yo quiero de estos son de yuca Una porción sería también Y sería Chilater Chilater Ah, pues y usted quiere chilater Sí, chilater Serían dos chilater también Gracias Y aquí ya empieza a llegar Nuestro pedido Ya tenemos bastante bulla Estos son unos Núégados de masa Son estos, ¿verdad? De yuca De yuca De yuca Pero la forma es diferente Y estos son de huevo O de viento Así se los conocen Normalmente ya los van a traer El chilater Gracias Aquí está el chilater Ahí estamos sudando Un poquito Porque está haciendo Bastante calor Como andaba caminando Pero aquí está Miren Y con su respectivo Atolito Está bien rico Y vamos a probar Ahorita no he dado Me han dado Tenedor Pero yo así lo voy a agarrar Porque a mí así me gusta Y ahora vamos a probar Estos que también son de yuca Pero la forma es así Está muy rico Está muy rico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y nos vemos en un próximo video Se cuidan, bye!